Una linda campesina Yo le traigo esta canción Para que siempre recuerde Lo mucho que te amo yo Tus ojos son dos luceros Lindos labios decorados Ay que linda campesina Hay quien te pudiera besar Ay que linda campesina Hay quien te pudiera besar Torecita campesina Capulito y Adelín Yo quería ser tu dueño Y a tu lado ser feliz Torecita campesina Capulito y Adelín Yo quería ser tu dueño Y a tu lado ser feliz Allí tengo una casita Muy cerquita del palmar Una vaquita lechera Hay un hermoso cafetal Donde todos los culturales Alegres y oír cantar De hermosas campesinas Que me quieran acompañar De una hermosa campesina Que me quieran acompañar Torecita campesina Capulito y Adelín Yo he querido ser tu dueño Y a tu lado ser feliz Y a tu lado ser feliz Torecita campesina Capulito y Adelín Yo he querido ser tu dueño Y a tu lado ser feliz Torecita campesina Capulito y Adelín Yo he querido ser tu dueño Y a tu lado ser feliz Torecita campesina Capulito y Adelín Yo he querido ser tu dueño Y a tu lado ser feliz Capulito y Adelín 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 Gracias.